Bueno y hasta ahora vamos a Guatemala directamente porque vamos a consultar cómo se ve en estos momentos el panorama político luego de esta crisis institucional que se vivió en ese país y tenemos al analista político y miembro de la organización Denuncia Guatemala, Ana Lucía Alejos. Ana Lucía, bienvenida. Muy buenas tardes Gustavo y muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todos los que en estos momentos nos están viendo. Un placer para nosotros también que puedas atendernos. Fíjese Ana Lucía, ¿cuál es la situación actual? ¿Qué dicen los guatemaltecos ahora que el presidente dice que su gabinete permanece intacto y no renunciaron, no aceptó las renuncias de sus ministros? Pues una vez más creo que el país sigue en una división bastante grande. El no haber aceptado la renuncia de estos tres ministros fue buen vista por un sector y mal vista por otro sector. Las razones por las cuales el presidente escogió no aceptar las renuncias son desconocidas como lo escuchamos todos en las noticias. Él únicamente se limitó a decir que era una potestad del presidente aceptar o no las renuncias. Eso es cierto. Las razones personales de por qué no las aceptó pues esas las tendrá que dar él en su momento si es que así lo desea o no. Sin embargo, lo que yo sí espero por parte del Ejecutivo y de estos tres ministros es que se pongan a trabajar por Guatemala porque para eso están ahí, para servir al pueblo de Guatemala y no para estar buscando agendas personales ni para estar contribuyendo a la crisis que ya está en Guatemala con arranques impulsivos como lo fue a mi criterio haber presentado esa renuncia en un momento tan crítico para el país. Ya se enfriaron los procesos, se enfriaron los procesos que se le seguían al presidente Morales. Se puede decir que acabó también esta prácticamente crisis institucional que dependía de un hilo lo que sería el mantenimiento en la primera magistratura del propio presidente. A mi criterio, solo se cambió de enfoque la atención en virtud del antejuicio y de las acciones presentadas en contra del alcalde capitalino Álvaro Arzu Irigoyen. Es un político con más de 30 años de trayectoria. Es un político que en una entrevista que dio el día domingo se vio que maneja muy bien el tema, que todavía se mantiene vigente, que es un hombre que tiene un colmío bastante grande y ahí es donde está ahorita el pulso político, porque no es lo mismo plantearle un antejuicio a Jimmy Morales, que es una figura que está bastante desgastada, a planteárselo al alcalde capitalino como es Álvaro Arzu, que lleva tantos años en el ruedo político y que sabe manejar más la situación. Entonces, ahorita siento desde mi punto de vista que es una pugna de poderes la que está y que el enfoque de la atención y de la atención política se trasladó hacia el alcalde capitalino. Pero no se ha olvidado el caso reciente de la nueva solicitud de antejuicio que tiene que ver contra el presidente Jimmy Morales por el caso del bono especial que le otorgaba el Ministerio de la Defensa. Por supuesto que no, por mandato legal, el Congreso debe de conocer esta solicitud de antejuicio, se debe de hacer el sorteo una vez más para integrar la comisión pesquisidora, dicha comisión debe realizar las pesquisas, entregar el informe al Pleno del Congreso en donde tiene que recomendar si se quita o no la inmunidad al presidente y decidir si dicho antejuicio fue presentado por razones espurias, políticas o ilegítimas. Posterior a eso, el Pleno del Congreso entra a conocer de la misma, entra a la votación y como lo he explicado anteriormente, se debe llegar a los 105 votos para declarar con lugar el antejuicio o declararlo sin lugar. Por los momentos el presidente Jimmy Morales no puede estar tranquilo, no podría dormir tranquilo porque pesan investigaciones de este calibre también en su contra. Así es, definitivamente su equipo legal debe de estar trabajando porque eventualmente se van a tener que presentar ante la comisión pesquisidora y presentar una defensa técnica ante dicha comisión para desvanecer los señalamientos que se le está haciendo en esta oportunidad en cuanto al bono. Y apuntando al caso del alcalde Arzú, ¿cómo van en estos momentos las investigaciones? Pues definitivamente no se pueden realizar investigaciones precisamente porque goza de inmunidad, es un derecho que tienen por mandato constitucional, se debe trasladar esta solicitud a una sala que va a nombrar a un juez pesquisidor y en este caso es el juez pesquisidor el que va a realizar las pesquisas y de igual manera le trasladará a una sala en la corte de apelaciones que sea la que salga designada para que conozca el antejuicio y esta decida, sí, con lugar o sin lugar, retirarle la inmunidad al alcalde capitalino siempre tomando en cuenta que no debe estar basada la solicitud en elementos espurios políticos o ilegítimos. Fíjense, más adelante vamos a ver una noticia a fondo que tiene que ver con el último índice de corrupción que ha presentado la Organización Transparencia Internacional en donde dice que, por ejemplo, en Guatemala los encuestados dicen que el 62% de los encuestados dicen que ha aumentado en los últimos días la corrupción en su país. ¿Usted cree que estas cifras podrían verificarse con la situación actual que se vive en Guatemala? Yo creo que esa cifra tal vez no es muy precisa que digamos en virtud de que ahorita ellos están atados de manos, no veo yo por dónde puedan estar robando, por así decir, o que se pueda hacer una medición real de la corrupción que hay en virtud de la tensión política que existe actualmente. Lo que sí puedo asegurar es que la economía de Guatemala está siendo afectada severamente, se está desincentivando la inversión extranjera e incluso los comercios nacionales y los negociantes a nivel nacional ya están sufriendo las consecuencias y la crisis económica ya se está sintiendo a todo nivel. Bueno, muchas gracias Ana Lucía, de verdad, gracias por esos aportes y por el análisis que nos puedes ofrecer de la situación en Guatemala. A las órdenes, muchas gracias por la invitación, feliz día. Gracias a usted. Ana Lucía Alejos, ella es miembro de la organización Denuncia Guatemala, compartiendo con nosotros información interesante y analizando la situación política e institucional que se vive en esa región centroamericana. Amigos, vamos a una pausa, pero enseguida volvemos con más de C24 Noticias.